de un joven que falleció este miércoles en el hospital Antonio Lenín Fonseca en Managua, piden a la justicia que se castigue con todo el peso de la ley al hombre que provocó el accidente de tránsito. Los detalles con Kevin Arrieta. Justicia es el clamor de la familia del motociclista Melvin Josué Ramos Carrillo, de 19 años de edad, quien falleció tres días después de ser víctima de un accidente de tránsito, luego que salió de turno de una zona franca en el municipio de San Marcos del departamento de Carazo. No tenemos pensado llegar a ningún arreglo, lo que necesitamos es que se haga justicia, pero a como se debe ser, porque no queremos que tampoco después lo dejen libre. Yo soy su abuelita de él, yo lo que pido es que ese hombre pague lo que él hizo, porque mi niño estaba comenzando su vida, le truncó su sueño a mi niño. Yo no quiero que otra familia pase, el mismo dolor que nosotros estamos viviendo, por eso pedimos justicia y que ese hombre nos quede libre, porque después va a ir a desgraciar la vida de otro joven, de otra persona, y eso es lo que no queremos, porque ya demasiado. La víctima se dirigía con la joven Eliet Salinas Rodríguez, de 19 años, quien se encuentra en estado delicado. El autor del accidente es identificado como William Santiago López Molina, conductor de un Jeep, quien supuestamente se desplazaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Este viernes, el acusado enfrentaría a la audiencia inicial por el delito de homicidio imprudente y conducción temeraria. Para Acción 10, Kevin Arrieta.